Este sábado, primero de mayo, se dio la apertura del año legislativo. Allí el gobernador Rodolfo Suárez brindó su segundo discurso como mandatario provincial. El manejo de la pandemia y el adelanto de estas medidas fue tema central. Habló de la segunda ola, de la campaña de vacunación y del equilibrio que pretende lograr en nuestro territorio entre salud y economía. Vamos a dar comienzo a la Asamblea Legislativa Periodo Ordinario 181 del 1 de mayo del año 2021. Así daba inicio el vicegobernador Mario Abed a la apertura del año legislativo. Es el segundo año consecutivo en que el acto se realiza en contexto de pandemia. Con un estricto protocolo sanitario, los ministros del gabinete estuvieron de forma presencial. El discurso del gobernador comenzó con una mención sobre la pandemia y sobre cómo se ha manejado desde las arcas del gobierno provincial. Por eso está claro que el virus sigue estando entre nosotros y transita una etapa de mucha agresividad, como venimos viendo. Por eso, frente a la imposibilidad de alcanzar la inmunización antes de la actual temporada invernal y con la llamada segunda ola en progreso, necesitamos hacer todos los esfuerzos para que Mendoza y su economía sigan abiertas y eso exige no solo respuesta del gobierno provincial que desde luego están y estarán, sino también sostener el compromiso de la ciudadanía en el respeto de los protocolos de cuidado porque solo así podremos reducir el impacto. En el marco de la segunda ola de COVID-19 y las mayores restricciones anunciadas por Alberto Fernández, el gobernador se diferenció de la nación, aseguró que el cierre total de actividades no funcionó y defendió el equilibrio entre la salud y la economía. Si bien en este escenario de alta complejidad nadie puede garantizar resultados de antemano, de la experiencia acumulada surge la evidencia de que con un nivel mayor de apertura hemos conseguido resultados similares e incluso mejores que otros estados que prefieren como estrategia predominante el confinamiento absoluto, lo que en nuestro caso ha ayudado favorablemente a la preservación del empleo privado y a evitar cierto grado de agobio emocional propio de los encierros prolongados que finalmente terminan conspirando en el tiempo contra la implementación de cualquier política de restricción de la circulación que resultara indispensable. El mandatario también se refirió a la campaña de vacunación. Responsabilizó a la nación de no enviar la cantidad de dosis necesarias para la población mendocina. Naturalmente me corresponde pedir paciencia a todas las personas que desean ser vacunadas y aún no han podido acceder a los turnos. También a los que con legitimidad reclaman la segunda dosis. Entonces, entiendo la ansiedad y la comparto, a la vez que les confirmo que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Pero es necesario que se entienda que más allá de los compromisos en la provisión de dosis no satisfechos por la nación, la vacuna sigue siendo un bien escaso a nivel internacional. De lo que las mendocinas y los mendocinos tienen que tener certeza es que aquí hay vacuna que llega, vacuna que se coloca con rigurosos criterios de objetividad y absoluta transparencia. El gobernador defendió además la presencialidad en las clases, aseguró que la escuela es un sitio seguro y que estará abierta todo el tiempo que se pueda. Dejó en claro que este lunes hay clases. En su discurso del primero de mayo defendió las clases presenciales y habló de los beneficios que implica para los alumnos. Se diferenció del presidente Alberto Fernández e indicó que la presencialidad en las aulas será prioridad en su gobierno. En cuanto a futuras medidas, aseguró que antes de suspender las clases se tomarán otras medidas. Cumple el rol único a la hora de crear lazos sociales, ya que enseña a vivir con los demás, enseña a aprender de la empatía, enseña a visibilizar la existencia de otros sujetos que tienen particularidades e intereses distintos que merecen ser respetadas. Por eso su contribución a la salud emocional y al crecimiento personal es categórica. Es un sitio seguro y constituye una herramienta de equidad social indispensable, particularmente para los grupos más vulnerables. Por eso debe estar abierta todo el tiempo que se pueda. De manera que el esfuerzo por mantener la presencialidad debe ocupar un lugar de prioridad excluyente en el diseño de cualquier estrategia epidemiológica. En consecuencia, hoy reafirmamos el criterio que hemos sostenido desde mediados del año pasado con todas las asambleas del Consejo Federal de Educación. En Mendoza somos defensores de la presencialidad educativa. Ese criterio invariable de mi gobierno se vio reflejado quizás con más nitidez desde junio del 2020, fecha en la que empezamos a trabajar los protocolos de presencialidad que nos permitieron para noviembre del mismo año volver a las aulas con los estudiantes con trayectorias más débiles. ¿Y cómo era de esperar? Después del discurso llegaron las clásicas críticas de los principales espacios de oposición política al gobierno provincial. La verdad que vi a un gobernador muy desorientado y el primer sentimiento que me surge es ofrecerle nuestra ayuda. Fue un discurso plagado de pasado con una descripción de un presente muy, muy oscuro y total ausencia de futuro. Y un gobernador que no puede brindarle futuro, esperanza a la población es como un piloto que no nos diga dónde va a aterrizar el avión. Así que, repito, me parece que lo ha desbordado la situación al gobernador y nosotros, por supuesto, como siempre lo decimos, estamos a disposición para brindarle nuestra ayuda. El capitán del barco nos dijo que no sabía a dónde íbamos, que no sabía a dónde iba a frenar el barco. Realmente es preocupante. Un gobernador absolutamente perdido, viviendo una realidad distinta a la que viven todos los mendocinos. Un gobernador que en su discurso dijo que la seguridad estaba bien en Mendoza y que reivindicó el trabajo de Aizam, cuando es una de las principales problemáticas. Un gobernador que no habló de cómo afrontar esta situación cuando hace dos días murió una mujer en la puerta de un hospital esperando ser atendida porque no hay camas en Mendoza. Un gobernador que no hizo una sola alusión a la falta de trabajo y a cómo va a combatir esto. Algunos anuncios económicos creemos que han sido positivos porque, bueno, estamos viviendo la mayor crisis de salud en la historia de la provincia y tal vez una de las mayores crisis económicas en la historia de la provincia. Como parte de Cambia Mendoza hacemos una observación como no tan positiva en relación a insistir con una reforma constitucional que creemos que no tiene todos los apoyos necesarios y en relación a la propuesta del gobernador nosotros no estamos de acuerdo en algunos de los puntos que el gobernador pretende reformar.